El Celta y el Valladolid afrontaron el partido de Balaídos bajo tácticas diferentes. Mientras los pucelanos echaban mano del toque para dormir el encuentro, el Celta utilizaba los desplazamientos largos y las diagonales para llegar a la puerta de César, con revivo de protagonista. Hasta la media hora de juego no se acercó el Valladolid a la portería de Dutruel, justo cuando Edu y el colombiano Jaron Lozano adquirieron presencia en el juego del equipo. Los momentos más interesantes llegaron en los últimos minutos. Más vertical en su juego, Sánchez se enfrentó a César en la oportunidad más clara del Celta. Antes de concluir la primera parte, los jugadores del Valladolid pidieron penalti por esta caída de Raúl. El árbitro, Esquinas Torres, que aplicó mal la ley de la ventaja, tenía que haber señalado la falta, que sí existió fuera del área. Con la jugada personal y lanzamiento de Dutruel, concluyó la primera parte. Animado por las ocasiones de Sánchez y Dutruel, el Celta salió en el segundo tiempo presionando, con un maciño dominador. Pero las imprecisiones locales permitieron las contras pucelanas y en una de ellas llegó la jugada polémica del partido al castigar el árbitro, con penalti, esta entrada de Aguirrechu sobre Raúl. Acción que provocó las protestas de los jugadores del Celta, expulsión incluida de Mostoboy. Harold Lozano se encargó de transformar la pena máxima con un toque de calidad. Con un jugador menos, el Celta consiguió rehacerse echando mano del orgullo para llegar con peligro al área de César, con una doble oportunidad de Gudeli y Ratkovic a pase de Eusebio. Un Valladolid agazapado se lanzó una y otra vez al contraataque para sorprender a un Celta que dejaba todos los huecos en defensa. Raúl, en fuera de juego, desaprovechó otra jugada de Víctor. Desaparecido el resorte anímico, el Celta veía como estaba más cerca el 0-2 que el empate. Adriano achicaba balones ante el ímpetu pucelano. El Valladolid sentenció a la suerte del encuentro en los últimos minutos. De nuevo al contraataque, Edu se perdió el gol por adornarse con un recurso técnico en forma de rabona porque el brasileño tiene la pierna derecha para apoyarse. En el minuto 44, Quevedo y Víctor, con la aportación de Edu, acabaron con la precaria estructura defensiva del Celta para romper la últimamente escasa capacidad goleadora de un Valladolid que en Balaidos no echó en falta las ausencias de Peternac y Fernando. Era el 0-2. Guiados por un lozano espléndido, los castellanos se sitúan con 29 puntos en la clasificación.